Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. ¿Cristian Cueva podría ir a prisión? Esto luego de que recibiera la denuncia de Pamela López, su aún esposa, por agresión física y psicológica. Conversamos con la abogada penalista Claudia Zumaeta sobre este tema, quien además en su momento fue defensora de López. Veamos. Ok. Las medidas de protección, para que la gente tome conocimiento, son unas medidas coercitivas, que tienen un efecto legal si es que se vulneran, como bien lo has mencionado. ¿Qué pasa cuando se vulneran esas medidas de protección? Yo inmediatamente acudo al mismo despacho que me las otorgó a pedirle al juez que denuncien a esta misma persona, a este mismo agresor, por el acto de resistencia y desobediencia a la autoridad. O sea, ese delito de resistencia y desobediencia a la autoridad tiene una sanción punitiva de cuatro a ocho años de cárcel. ¿Ok? Vulnerar esas medidas de protección tiene una sanción. Entonces, si él vulnera estas medidas de protección acercándose a ella, insultándola, escribiéndola, buscándola, lo que ella puede hacer es denunciar este acto y, bueno, luego le abren un proceso e inmediatamente se dictamina que vaya él a prisión efectiva por la sanción punitiva que tiene este delito de lo que desprende. La entrevista completa, por supuesto, la podrá ver en Perú21.pe y en Perú21.televisión. Tarjeta roja y expulsión para Cristian Cueva. Cienciano rescindió el contrato. Vamos a conocer todos los detalles en este informe de Katherine Llanos. El mundo del espectáculo y el deporte se vio sacudido tras difundirse la denuncia de Pamela López contra su todavía esposo Cristian Cueva por violencia familiar. El cienciano del Cusco anunció hoy su separación del equipo. Como se sabe, López reveló que sufrió dos agresiones físicas en lo que va del 2024. Una cuando celebraba sus 38 años y la otra cuando confrontó al futbolista por una supuesta infidelidad. Horas más tarde, estos incidentes se habrían confirmado a través de un video donde ella le reclama a Cueva por transferencias bancarias a su tocaya Pamela Franco, señalada como la tercera de la discordia. Ahí está el cobarde. Le acabo de encontrar la transferencia a Pamela Franco. Me ha querido pegar. No tiene sustento. Lejos de calmar las aguas, el hombre recurrió a sus redes sociales para defenderse de las acusaciones y no necesariamente para pedir perdón por lo que se vio. El jugador solo reconoció tener una personalidad compleja, pidiendo que no se le quite la posibilidad de seguir siendo futbolista. Esto a través de una receta emitida por un cierto centro intercontext. Por otro lado, esta ex estrella local sostuvo que los hechos no han sido contados de la manera en que ocurrieron y dijo estar dispuesto a compartir su historial médico para exonerarse de cualquier culpabilidad. Ante la polémica, el club cienciano, al que pertenecía hasta hoy, anunció la separación definitiva del pelotero del equipo y rechazó categóricamente cualquier forma de violencia, pese a que inicialmente uno de sus dirigentes se refirió al tema como si fuese un escándalo farandulero, una rectificación que ha sido bienvenida no solo en el mundo deportivo. Por su parte, la Corte Superior de Justicia otorgó medidas de protección en favor de la pamela agredida. La pamela señalada, en cambio, como relación extramarital, ha preferido guardar silencio hasta ahora. Entre las disposiciones legales, de momento se ha ordenado la instalación del aplicativo botón de pánico en el celular de la afectada. Cueva, además, no podrá acercarse a menos de 300 metros de ella. Finalmente, la Fiscalía inició una investigación preliminar en contra del mediocampista. Las consecuencias legales de este escándalo todavía son inciertas, pero de lo que todo el Perú ha sido testigo es, una vez más, de la conducta inaceptable de un ídolo futbolista que deberá afrontar las consecuencias de sus actos. Y ahora nos vamos a full pantalla con esta noticia que tiene que ver con la Comisión de Educación que está en manos de Perú Libre. La pobre y desubicada Agenda de Perú Libre en la Comisión de Educación. El congresista Segundo Montalvo propone erradicar el anafabetismo y el cambio de currícula en la educación básica. Temas que le competen estrictamente al Ministerio de Educación. ¿Sabrá el congresista Montalvo dónde está parado? No mencionó en su discurso inaugural como presidente de dicha comisión si iba a garantizar la meritocracia en la carrera magisterial y tampoco hizo referencia a normas unánimemente cuestionadas como aquella que otorga, más bien, regala el licenciamiento permanente a las universidades. Y en otras noticias, exministros denuncian a Dina Boluarte en la Corte Penal Internacional por las muertes en las protestas. Oscar Quispe, de la Unidad de Investigación, entrevistó al embajador Harold Forsyth. Embajadora, poniéndome también, caramba, en los zapatos del fiscal Villena, que también está haciendo su trabajo, haciendo denuncias constitucionales y que ante la Corte lo expongan como que la Fiscalía, la Legislación Peruana no está haciendo nada o no está tomando cartas en el asunto en este caso. Deja mal también el fiscal. Las cartas en el asunto, el fiscal y los fiscales que se han encargado de esto, No voy a entrar en un tema político en esta presentación, naturalmente. Muchos hacen, y ya lo dije además, muy buen trabajo. Ese no es el punto. Pero al exterior lo dejan mal, como si no estuviese haciendo nada y tenemos que ser los ciudadanos quienes denunciemos a las autoridades, al gobierno, porque acá en el país hay impunidad. Prácticamente es eso. Como ocurre en todo el planeta cuando ocurren cosas así. Pero sí, cuando pasan dos años y no vemos una solución. Perdón. Sí se está haciendo algo. El Ministerio Público... Se está haciendo algo, pero no hay... No sé si usted tiene el documento de la denuncia constitucional por homicidio, que es fuerte, es fortísimo lo que dice con respecto a la responsabilidad de los ministros de turno. Pero sin duda alguna. Pero usted no ha visto, porque naturalmente eso no se puede hacer público, el texto de la denuncia. No, es que en su declaración hablan estrictamente de denuncias a las autoridades del Perú. Bueno, ya. Usted dice que ahí en el transcurso se puede abrir a los otros actores. Ya, Oscar, el detalle específico no se puede incluir, no aparece en la declaración. La declaración que usted tiene es solamente una página. La denuncia es un documento de muchas páginas y, naturalmente, debo decirle que muchas personas, yo entre ellos, entre los que hemos firmado esto, sí valoramos muchísimo el trabajo de la Fiscalía. De muchos fiscales en particular, pero por supuesto que sí. Y eso también está claramente puesto en el mismo documento que ya está en poder de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso no se discute. Claro que sí. Bien, embajador. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar con calma, porque, claro, como usted mismo decía, esto puede demorar, puede ser de larga data, puede ser rápido. No sabemos cuándo va a haber una primera respuesta por parte de la Fiscalía. La carga procesal toma tiempo. Pero ya en todo caso, Adrián Zen dijo en una reunión de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que las personas que estaban ahí declarando como víctimas eran las culpables de los mismos hechos. Entonces, ya de alguna manera, el propio primer ministro de Goya ha adelantado una respuesta específica sobre los hechos. Esa es una declaración política, pues. Es un tema de opinión público. Pero esa es una declaración política. Entonces, vamos a los hechos que están haciendo las autoridades, el Ministerio Público, por ejemplo. Claro que es una declaración política del primer ministro del jefe de gobierno. Por supuesto que es una declaración política. Por eso, pero el primer ministro, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba, señor Forza? El primer ministro tiene que salir a defender a la presidenta, eso. Bueno, personalmente conozco el mundo muy bien y nunca en mi vida he visto una cosa así. O sea que no me puede decir qué esperaba porque podría esperar cualquier cosa menos eso. Que acuse el premier, que acuse a la misma presidenta, no creo. Usted ha sido embajador durante el gobierno de Pedro Castillo. Entonces, todos los ministros van de la mano con su gobernante. Señor Quispe, eso no viene al caso. Nadie dice que va a denunciar a la propia presidenta. No, pero no. Es un ejemplo para decir que todos los ministros defienden a su presidenta o no. Pero una cosa es defender a su gobierno y otra cosa es entrar en discusión con la gente que está acusando allá. Por supuesto, este contenido lo puede ver en peru21.pe o en peru21.televisión. Y ahora nos vamos con la premiación a los canillitas. El informe es de Inés García Belagón. Hola amigos, estamos en la avenida Alejandro Velasco Astete en Surco para recibir al ganador del segundo concurso de los canillitas, la señora Carmen Rosa Cabrera, quien será premiada con este hermoso tricarmo de marca Monarch. Esta es una iniciativa para ayudar a los canillitas, un pilar importante de la prensa, y para ayudarlos en impulsar sus ventas. ¿Cómo se siente al haber ganado este hermoso premio? Esto es único. Muy emocionada y también agradezco ya que mis entregas van a ser personalizadas, porque me están facilitando este vehículo, ya que lo hacía mis repartos a pie, ya que sufrí un robo y a raíz de eso es que me quedo sin movilidad. Ahora va a ser de gran ayuda esta herramienta para mí. A pesar de ello, el kiosco siguió adelante. Sí, he continuado repartiendo, ofreciendo a mis clientes, yendo a los ministerios, a trabajar, a ofrecer a empresas que me voy a sus mismas oficinas, ya que ahora ya no podemos esperar al cliente que llegue al kiosco, ahora tenemos que salir a buscarlos y tratar de ofrecer, de incentivo a los que nos compren todos los diarios, en especial Perú 21. El segundo sorteo fue hecho para los canillitas de los distritos de Surco y La Molina. El premio le ayudará en sus labores diarias. A continuación, conoceremos un poco más de nuestra canillita ganadora. ¿Qué les parece esta nueva iniciativa de Perú 21? Que usamos este cartel para avisar a nuestros lectores, para que tengan un delivery propio en todo caso, y puedan tener su número y su acceso. Así es, nos facilita bastante con este cartel que nos han puesto, ya que ahí indica nuestros números, nuestro número de celular para que nos puedan llamar a hacer los pedidos. Es de gran ayuda la idea que han tenido, y es contenta de que nos ayude de esta manera las ventas, ¿no? Esperemos incrementar más las ventas así. Usted ha tenido una historia familiar larga con este kiosco, digamos. Sí, es muy cierto. Prácticamente he nacido en este negocio, este kiosco era de mi madre, ¿no? Y ahora seguimos nosotros, los hijos, y también hasta mis nietos, imagínate, cuatro generaciones. Es una ayuda muy importante para nosotros, para superarnos, nuestra economía familiar. Y es un lindo negocio, muy educativo, de verdad, cultural, nos culturiza y también incentivamos a la lectura también de nuestros clientes, ¿no? Diciéndoles que hay cuentitos, colecciones para mayores, para todas las edades. Se inició el CADE Educación 2024, Perú 21 estuvo ahí. Veamos. Inició CADE Educación 2024 bajo el lema Educación para el Bienestar. Este foro organizado por IPAE Acción Empresarial busca abordar el bienestar integral de los estudiantes, educadores y también de los familiares. También se convierte en un espacio para generar propuestas que permitan mejorar la calidad educativa en el país. Durante la inauguración, el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, aseguró que propondrán ideas que trasciendan las aulas para construir un futuro donde el aprendizaje y el desarrollo sean la norma y no la excepción. En la primera fecha de este encuentro participó el ministro de Educación, Morgan Quero, quien afirmó que el Ejecutivo apunta a instaurar ambientes seguros para los estudiantes. Por su parte, el Contralor César Aguilar resaltó la importancia de que se inculque a los niños, lo que está bien y mal para formar ciudadanos responsables. Y en las noticias internacionales, Edmundo González pidió que de una vez se haga la transición a Nicolás Maduro. El candidato opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió el lunes al presidente Nicolás Maduro dar el paso para una transición en paz en medio de la crisis por la cuestionada reelección del mandatario. Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Señor Nicolás Maduro, el pueblo está cansado de tanto abuso y corrupción. Señor Nicolás Maduro, usted es el responsable de tanta pobreza y dolor. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Maduro fue proclamado como candidato reelecto por el Consejo Nacional Electoral con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años. Pero la oposición, liderada por María Corina Machado, alega que hubo fraude y reivindica la victoria de González Urrutia, asegurando tener copias de más del 80% de las actas electorales que demostrarían que fue el vencedor. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado el detalle del escrutinio, alegando que fue blanco de un ataque ciberterrorista, algo que el Centro Carter y otros observadores descartan. Tras anunciarse el resultado oficial, estallaron protestas en Venezuela que han dejado 25 muertos y más de 2.400 detenidos registrados. El gobierno de Maduro responsabiliza a Machado y a González Urrutia de los actos de violencia y los acusa de intento de golpe de Estado. Las autoridades abrieron una investigación penal en su contra por instigación a la rebelión. González Urrutia no ha aparecido en público desde el 30 de julio y está en la clandestinidad junto con Machado, quien se presentó en una manifestación en Caracas el pasado sábado. Bien amigos, no se olviden de seguir nuestras entrevistas completas en peru21.pe o en Perú 21 Televisión en cualquier momento del día.